¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la Ducati Diabel 1260 Lamborghini, como dice el título aquí, el Cian de dos ruedas bueno, el vínculo entre las compañías italianas Ducati y Lamborghini, ambas del grupo Volkswagen por fin se materializa en esta espectacular y exclusiva motocicleta que está inspirada en la primera máquina híbrida de Lamborghini del cual solamente van a haber 630 ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, y estos son los datos que hay que destacar porque tanto Ducati como Lamborghini se hallan su asociación con una Diabel que está inspirada en el nuevo modelo Cian los centros de estilo de estas dos automotrices trabajaron estrechamente para esta creación con una potencia de, teniendo como potencia 162 CV y teniendo como peso solo 220 kilos las emociones fuertes se garantizan, bueno, bueno, con automotrices englobadas dentro de Audi también el grupo Volkswagen, Audi también es otra identidad, Audi también es otra entidad quiero decir, de esta de Volkswagen, pocas fueron las colaboraciones entre dos compañías tan italianas y tan deportivas como son Lamborghini y Ducati, a pesar de que son compañías hermanas sin embargo, eso ya quedó en el pasado porque en medio de unas semanas dentro o sea, de estrenos dentro de esta famosa compañía fabricante motocicleta nació el primer vástago fruto de esta colaboración entre estas dos entidades automovilísticas se trata ni más ni menos que de esta motocicleta llamada Ducati Diabel 1260 Lamborghini que es una espectacular y exclusiva motocicleta que no solamente lleva el sello del famoso toro de la marca con cuartel central domiciliado en Santa Cata Bolognese sino que está fuertemente inspirada en uno de los últimos y muy exclusivos modelos de la compañía automovilística el Lamborghini Sian FKP 37 esta creación fue posible gracias a la estrecha colaboración entre el centro Style Lamborghini y el Style Center de Ducati bueno, a los cuales solo le separan 20 kilómetros como distancia de este modo, estos dos departamentos comenzaron a trabajar en la idea de crear una motocicleta el estilo del modelo Sian que cautivó un tiempo antes a estas dos marcas de esta manera, esta Diabel hereda del automóvil deportivo híbrido italiano rasgos como sus formas hexagonales con forma de I por ejemplo, en sus faros su color verdejea o incluso su llanta de color Gold Electrum o el número 63 bueno, por lo demás esta motocicleta no renuncia a todo el potencial de una Diabel 1270 que recuerde, que recurre de nuevo al motor de Ducati llamado Testastretta de 1262CV DBT, que es capaz de tener como potencia 162CV a 9500 revoluciones por minuto y como par máximo 229NM a 7500 revoluciones por minuto también posee un chasis tubular de alto rendimiento también posee un sistema de frenos de la marca Brembo con pinzas en color rojo M50 o unas suspensiones O-Lines multiregulables y un basculante monobrazo con estos ingredientes en la receta de esta exclusiva motocicleta pesa solo 220 kilos en seco equipado además con unos neumáticos en la parte posterior de 240x45 y en la frontal 120x70 para terminar de darle el toque de exclusividad a esta motocicleta made in Lamborghini el carenado está hecho y luce con fibra de carbono mientras que los rasgos más característicos del lenguaje y diseño de esta compañía automotriz están presentes por ejemplo en los pespuntes de los asientos con la I o la salida de escape de diseño hexagonal con acabado en carbono por supuesto todo esto hará que esta motocicleta diabel Lamborghini sea uno de los modelos de Ducati más exclusivos y caros dentro de su línea no en vano va a ser una edición de fabricación limitada ya que solamente habrán 130, no, 630 ejemplares y con esto me despido, adiós, camifuera, chao